Señoras y señores, lo que nos reúne hoy aquí es uno de los días más importantes de la historia de este canal. Hoy, después de mucho tiempo, hoy revive la carrera del tucanazo del gol. Señores, hoy revive Pelicanjer. Así que vamos a crearlo, vamos a crear Pelicanjer, una carrera de futbolistas, vamos a crearlo, vamos a crearlo, chicos. Señores, vamos a crear nuevamente al tucanazo del gol. Me pican las bolas, marica, espérate. ¿Cuál es el más parecido a mí, huevón? Yo creo que este monito tan lindo, yo creo que este monito tan lindo es el más parecido a mí. Nombre Pelicanjer, apellido, eh, Tilín, listo. Apodo el tucanazo, uniforme Tilín. No, 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 el Tilín va a ser tucanazo. Digo, digo, el uniforme va a ser tucanazo. No, mi apellido era Naristizábal, mi apellido era Naristizábal y mi camiseta hacía Naristizábal también, listo. Uniforme Naristizábal, número 7, pap, no 17, era el 17. País, región, Colombia, Colombia. Año nacimiento, 2001, enero, avanzar. Ok, ¿dónde vamos a empezar nuestra carrera? Muchachos, voy a empezar mi carrera en el equipo de Europa al que siempre llegan los colombianos, el Porto. El Porto es un gran exportador de talento colombiano, por lo que mi carrera va a empezar en el Porto. Vamos a empezar en el Porto. Dificultad de partido. Vamos a ponerlo en clase mundial. A ver, versión de cada tiempo, 5 minutos, moneda van a ser euros, competencia europea activado. Eso del periodo de transferencia, avanzamos. Pero espérenme, marica, la cara, marica, me faltó la cara. Hijo de puta. Yo mido, uno no lo va a hacer tan alto como yo. Muchachos, lo hago fiel a mí. O sea, yo pensaba hacerlo un poquito más bajito y más flaco para que corra más. Porque si lo hago con mis atributos físicos, va a ser un hijo de puta tronco, marica, que se giran tres días hábiles. Lo hago fiel a mí. Me cago en todo. Entonces, altura, un 88 peso, 84. Ay, gonorrea. Está bien, avanzamos. No, voy a hacer un gordo. Mierda. Hijo de puta. Marica, a medida que vayamos jugando, como él va a ir adelgazando, obviamente, voy a bajar el peso. Porque si no, va a ser un tronco, marica. Voy a ponerlo. Muchachos, yo creo que con esos atributos físicos apenas es para ser delantero. Yo creo. Yo sé que el tucanazo jugaba de extremo izquierdo, pero un 88, 84 kilos delantero centro. Extremo no, huevón. Ok, empezamos. Yo creo que yo soy así de blanco, huevón. Rostro. ¿Cuál es el rostro que más se acomoda a mí? ¿Cuál es el rostro más parecido a mí? Yo tengo la cabeza como en diamante. Yo soy como la con bamba chiquitica. Puede ser esta. A ver, tono y aspecto de test está bien así. Ojos. Yo soy ojón. Tampoco como osil, pero yo soy ojón. Estos me gustan. Estos ojos de acá me gustaron. Yo creo que yo soy más así, como con ojeras. Así. ¿Qué opinan de estos ojos? Los ojos creo que los más grandes son esos que tienen puestos. Yo creo que son los más grandes, marica. A ver, morfología de los ojos. Yo, grandes. Hacia arriba. Uy, qué... No, marica. Qué huevita tan feo. No, lo voy a dar ahí normal. Y hacia adentro los tengo. Y grandes. Ok. Lo voy a dar así. Color. Yo los veo cada vez. Es color mielda. Cejas. Yo tengo una mierda de cejas. Yo creo que estas, huevón. No, estas. Me voy a poner estas de acá, marica. A ver, estas. Porque yo tengo unas cejitas de mierda, nea. Estas. Estas son las más parecidas a las mías, huevón. Esas. Señores. Señores. Llegó mi momento de brillar. Llegó mi momento de brillar. Yo creo que la más parecida a la mía es esta. Yo creo que esa es la más parecida a la mía. Yo creo que esta. Ok. Creo que la encontré, marica. Es esta. Es esta, muchachos. Es esta, chicos. Es esta. Posición y tamaño. Hacia arriba y grande. No entiendes que no. Yo creo que la tengo así. Yo creo que incluso la tengo más hacia abajo. No, tampoco tan hacia abajo. Así. Y grande. ¿Será esta? No, creo que incluso más grande, huevón. No, no, no. No, no. No, no, no. Todas son chiquitas. No, 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 no. No, no, no. No, no. Esta. Esta es. Es esta. Esta. Grande y grande. Es esta. Confirmamos. Ahora. Cejas no. Ya están las cejas. La boca. Ey. A ver. Yo tengo unos buenos labios. Yo tengo labios de chupona. Uy, no. ¿Qué es esto? Parezco un bocachico, huevón, gas. Estos. No, parezco un bagre. Estos pueden ser, quizás. Yo creo que estos. Tamaño de la boca. Yo tengo la boca más bien chiquitica, huevón. Yo tengo la boca más bien chiquita. La voy a dar así. A ver qué me importa. Mejilla y mandíbula. Acá va muchas cosas. Acá. Yo soy así. Marica. Bien. Yo soy así. Incluso así, huevón. Marica, soy yo. Mucho de eso soy yo. Literalmente soy ese. A ver. Mentón. Soy ese. Me tengo las orejas muy bonitas, huevón. Yo tengo las orejas. Lo más lindo me da las orejas. Yo soy hermoso, huevón. Madre de las orejitas. Incluso más para adentro. A ver. Si yo lo pongo. A ver. Espérate, espérate. Yo lo pongo así. ¿Cómo me volvería la ch... No, gonorrea. Así soy la Champions. La Champions, huevón. Cabello. ¿Qué motilado le vamos a poner al tucanazo del gol? El que yo tengo también. A ver. Uno parecido al que yo tengo, huevón. ¿Qué es esta chimbada tan fea, marica? Este. No, me veo horrible. Uy, no. No, este es el que va a tener, huevón. Es que no veo uno como Crespos parecido a los míos, huevón. A ver. Cabello medio. Miremos en cab... Uy, gonorrea. Soy un matón de Manrique ahora. Parece que me lanzó a la alcaldía de Medellín, huevón. El man es Germán, huevón. Véalo. Uy, gonorrea. ¿Ok? 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 ¿O es Zlatan Ibrahimovic? No, va a ser cabello corto, muchachos. Va a ser cabello corto. Yo creo que le va a tirar el 7. Le tiramos el 7, huevón. Tiramos el 7. El de Fercho. Este. ¿O cuál me está hablando el de Fercho? Yo creo que va a ser... Es que no hay uno exactamente parecido al mío, Nea. Yo creo que el más parecido al mío podría ser este. Pero es que es muy feo, huevón. Yo me veo así de feo. Yo me veo así de feo, marica. En serio. Nah. Lo va a tirar con un motilado de futbolista, hijueputa. Con un motilado de futbolista. El 7, hijueputa. Bello facial, marica. Yo... O sea, yo porque me afeito todos los días. Pero yo me voy a crecer la barba cinco días. Yo quedo así. De buena. Yo me voy a crecer... Cinco días sin afeita me hizo así. Yo creo que se la va a poner, huevón. Yo creo que se la va a poner. Sin nada. Uniforme sin fajar. No queremos para ser estúpidos. Mangas del uniforme. Cortas. Corte la playera. Ajustadito. Así para que nos veamos bien rico. Nah, normal. Ajusté cintura sin fajar. Listo. Tacos. Uy, señores. Decisión muy importante. ¿Quién nos va a patrocinar? A ver, chicos. Si lo vamos a hacer en la vida real. A mí, Adidas me ha regalado muchos guayos. De hecho, yo tengo estos. Pero bueno. Ya que todo el mundo dice que Nike. Entonces nos vamos a poner Nike. Pero nos vamos a poner las Nike favoritas mías. No están las Hypervenom. Baila, papi. Me quedo con Adidas, entonces. Guantes y muñequeras. Ok, a mí me gusta cómo se ve Benzema. Benzema se ve una re chimba con esa mierda puesta en la mano. No, no. Eso muchos lo ponen por dar visaje. Yo no tengo ninguna lesión. Me lo voy a poner para dar visaje. Accesorios faciales. Esto para verme bien chimba. Eso para verme bien chimba. Huevo, me veo bien exótico. Ay, bueno. Entonces no. Tatuajes. Yo tengo tatuado el brazo izquierdo. Así que eso entre este y este. Y me gusta más este. Me voy a quedar con este. Listo. Animaciones. Si hubiera sido futbolista, yo hubiera hecho la celebración del bicho. Yo hubiera hecho la celebración del bicho, muchachos. Solo shu, papi. Solo shu. Ok. Creo que, a ver, en la cabeza. A ver, yo me miro a mí mismo. ¿Qué más le podemos hacer en la cabeza para que? Es que los ojos, manica. Los ojos son la clave de la cara. Y los ojos es muy duro consiguirlos iguales. A ver si de pronto hay unos ojos más parecidos a los míos. Yo lo dejaría ahí. Luego busco un tutorial en TikTok de cómo hacer la pelica en Germán Carrera en FIFA. Pero ¿saben qué? De pronto es porque tengo la nariz más ancha, huevón. Porque tengo de pronto la nariz más ancha. Ahí mejor. El motilado. Me cambio el pelito. Debo bajar un tiempo así. Igual el motilado se lo podemos cambiar cualquiera. Ahora, señores. Un voleo de colombianos grandes han empezado en el Porto. Y yo voy a ser igual. Empezamos en el Porto. Vamos a ahogar todos los partidos. Vamos a empezar en clase mundial. Yo ahora la clase mundial apenas voy a hacer. Vamos a manejar euros. Todo activado, todo activado. Avanzamos. Y, señores. Creo que por fin, por primera vez en este FIFA, ha sido creado el tucanazo del gol. Revivió el gaming, señores. Ahí los entrenadores ya hablan. ¡Mírame, mírame, mírame! Déjenlo todo en la cancha y es posible que jueguen el próximo partido. ¡Bienvenidos! Vamos. Los ojos es lo único que no me termina de convencer. El resto de la cara parecía. Los ojos es lo único que no me termina de convencer. La nariz idéntica, weón. Potenciación de personalidad. Muchachos, saben. A ver, lo vamos a hacer lo más parecido a la vida real. O sea, que va a tomar las decisiones 100% sinceras. Así que va a empezar en todo terreno. Listo, va a empezar en todo terreno. Avanzamos, perfecto. Ahora, compras. Ahora que soy un futbolista multimillonario, obviamente tengo que empezar a derrochar mi plata. Espero que por aquí esté la vida semanal al prostíbulo. Eso haría yo si fuera futbolista profesional, lo siento. Y listo, volvemos. Me toca mirarlo en los ojos, que es lo único como que no me quedó parecido al anterior tucanazo. ¿Qué es esto? Personalidad. Elegir estilo de juego. Realizar tiros colocados más rápido con una mayor curva y una previsión mejorada. Balón parado. Realizar pase balístico, los pasos filtrados son más... No, yo soy delantero, marica. Yo soy delantero por lo que necesito. Tiro bombeado. Realizar tiros bombeados más rápido. Por lo que necesito, yo creo que es esto. Y luego de esto, el tiro bombeado. Yo soy delantero, marica. Necesito mejorarme el tiro al máximo. Al máximo, al máximo. Así que, señores. Contrato actual a gente de futbolista. Ahora tengo un manager. Ahora también está Caliche en el juego. ¿Qué? Elegir equipo objetivo. ¿Te gustaría cambiar de club a final de temporada? Elige tu equipo objetivo y luego concéntrate en hacer realidad esa transferencia. Muchachos. No. No, 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 no. Lo voy a hacer lo más real posible. Lo voy a hacer lo más real posible. No voy a poner el Real Madrid. No voy a poner el Real Madrid. Que ofrezcan por mí el que tenga que ofrecer, huevón. Señores. Tenemos a Pelisex. Ahora empezó la temporada con el Porto. Ahí está. Me están presentando. Anisizaba la número 17. Ok, entrenamiento. Uy, creo que tengo que jugar los entrenamientos, huevón, para poder subir. Sí, estás. Lo voy a jugar, muchachos. Hay que jugarlo. Voy a ponerlo fuerte para subir bastante. Sáltelo. No. Necesito jugarlo, muchachos, para siempre conseguir la A. Siempre. Tiros. En tiro lo más fuerte, huevón. Tiro potente. No. Tiro atrás de los pivotes. Eso mejor. Hay que jugarlo para poder ir subiendo la media, muchachos. Y jugar. No. Y voy a ponerle pases. Voy a ponerle pases. Bate y centra. Pase filtrado, bombeado. Bate y centra. Voy a ponerle bate y centra. Listo. Lo voy a jugar, muchachos. Vamos a jugar. Lo listo. Para sacarlo siempre, na. Siempre, siempre. Quedate, bro. Muchas gracias. En verdad, mucha gente ignoran este video, pero en verdad. Bien. Ah. Listo. Jugar el próximo ejercicio. Yo nada más quisiera que cuando ellos influencen me estén. Ya llegó la mera, verga. Vamos. Pidiendo pases de élite y muchas cosas gratis. Bueno, bien. Nada, nada. Me voy, me voy, me voy. Ver resultados. Me voy, me voy, me voy. Ya quiero ganar el primer partido con el Porto. Muchachos, nueve puntos y habilidades bloqueados. Ahora, yo creo que la aceleración. No, marica. Tengo 60 de ritmo, huevón. Tengo 60 de ritmo. Qué gordo de mierda. Uy, no. Uy, no. Nada, me subo todo el ritmo, marica. Me subo todo el ritmo. Me subo todo el ritmo, huevón. Me subo todo el ritmo. Soy un gordo de mierda. Todo el ritmo, huevón. Gordanger. Tiene más ritmo falcado, literalmente. Señores, día de partido. Se corre en reversa. Señores, primer partido del Tucanazo. Entramos al minuto 64, 0 a 0 contra el Wolfsburgo. Vamos a arreglar ese partido, muchachos. Vamos a arreglar este partido. Y ahí lo tenemos para hacer su debut como profesional. Vaya, qué momento. A mí no me cabe duda de que va a entrar un poquito nervioso, pero... Ok, realició un paso en campo rival y anotó un gol. Me piden un gol en mi debut. El centro es una joya. Eso es. Vamos, epa. Papi, voy yo. Voy complejo. Uy, pero yo no corro. Marica, yo corro mucho. No, mucho. Qué hijo de puta gordo de mierda. No, pero pasa así, huevón. ¡Balón, hermano! No, yo soy una mierda. Ey, no, pero esperen. Cámara pro. Cámara pro, muchachos. Cámara pro. Listo, ahora sí estamos, muchachos. Ahora estamos. Recuperala, porfa. Llámela. Malparido, tronco. Ok. Ok. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Epa, y huevpunta. Corra, peli, corra. Corra, tu canazo, corra. Hay que aprovechar, bro. Eso es. Soy una mierda, marica. No, 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 qué gordo. Qué gordo, por Dios. Corre más pavlos, marica. Corre más pavlos, soy un gordo. Gordo kanger, Cisas. Soy gordo kanger, muchachos. Y bueno, no salió como esperaban. Podrán crear algo ahora que tiene la pelota. ¡Tírámela, tírámela, tírámela! Vamos a ver quién es el gordo, gonorreas. Vamos a ver quién es el gordo. ¡Ay! Bueno, mi debut está haciendo bastante basura, la verdad. Mi debut está haciendo bastante basura. Gracias. Y ese lujito. Y ese lujito, Gordanger. Cuidado. Cuidado que me fui. Cuidado que no soy tan gordo. Cuidado que me pase gol. Chuta, perra, chuta. Y ahí está. ¡Ay, go, go, go! ¡Conorrea! ¡Ay, conorrea! ¡Ay, marica, qué golazo, hueón! ¿Y quién empezó la jugada? Gordanger. W, señores. Primera jugada del peligro creada por Gordanger. Ok, termina, jugadora. Por favor, háganme un gol a mí. O sea, un pase gol. Pero excelente la defensa para... Eso es, Gorda. ...desarmar este peligro. No, que equipo tan malonea. No, 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 no. ¡Ay, go, 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 go! ¡Ay, go, 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 go! ¡Vamos, Gordo! ¿Vos estás completo, Gordo? ¿Vos estás completo, mi Gordo? ¿Corre que vos estás completo, mi Gordo? ¿Vos estás completo, mi Gordo? ¡Falta el completo, Gordo! Cerca, que cerca, Estado Marito. Es que fue mucho poder, güeyón. Si yo tengo tanta fuerza, marica, yo no controlé el... No, fue mucho poder. Fue demasiado poder, güeyón. Fue con mucha fuerza de tironea. Ok. Me volví a escapar, chicos. ¡Es mi oportunidad! ¡Con la mocha! ¡La mocha al palo, pero sigue! ¡Buen rechazo tras el cintro! ¡Oh! ¡Lo liquida! ¡Ay, go, 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 go! ¡Ay, go, 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 go! ¡Qué higüe puta golazo, marica! ¡Go, go, 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 go! ¡Uy, no, Nea! ¡Qué higüe puta golazo! Tenía que terminar el gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo. ¡Ay, quién lo pare! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicia, papi! ¡Ey, mero debut! ¡Qué buen debut, muchachos! Parece que nos va a ir bien en el Porto, chicos. Parece que nos va a ir muy bien en el Porto. ¡Ojo! 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 ¡Todavía puede! ¡Ahí está! ¡Doblete en mi debut, huevón! Esto es el inicio de un futuro Balón de Oro, muchachos. El inicio de un futuro Balón de Oro. La dificultad está en clase mundial. Ustedes vieron que lo puse en clase mundial, para que no digan... Hoy jugó su primer partido como profesional. Naristizaba el Balón de Oro, chicos. Naristizaba el Balón de Oro, muchachos. Vamos a ver, vamos a ver cómo sigue esta dificultad. Y si, algo, lo subimos un poquito más. Hombre del partido en nuestro debut. ¡Uy, soy compañero de Pepe! ¡Oh, qué chimba! ¡Uy, marica, me veo como todo gordo! Yo soy así de narizón y de gordo en la vida real. Sí, gracias. Vamos a entrenar otra vez. Con cargar la señal anterior, estimular todo. Tres puntos de habilidad que lo va a meter a regate, Nea. Creo que lo vamos a meter a regate, muchachos. ¿O a qué más le lo metemos? ¿O más velocidad? Nada, regate. Yo creo que lo vamos a meter a regate con la aguanta a regate. No, o tiro. O tiro. Regate o tiro. Le va a meter tiro. Yo soy un killer, güey. Yo soy un delantero. Se supone que yo soy un killer, Nea. Se supone. Y le va a meter un puntico de regate. Le metí dos en tiros y un puntico de regate. Un puntitico ahí de regate. Soy un killer regateador, efectivamente. Te doy la bienvenida al club. ¡Oh, qué gracia, es hermoso! Tenemos 70 de regate, 75 de ritmo, 71 de tiro, 68 de físico, 53 de pase. Yo creo que estamos bien por ahora. 75 de ritmo, 70 de regate y 71 de tiro, que son los atributos que más no importan a ser delantero. Día de partido. Y el partido lo va a simular, muchachos. Es un partido que no me importa, sinceramente. Y voy de titular. Nada. Confío en que hago gol. Yo soy una mierda. La posición. ¿Cómo me cambio la posición? Soy MP, no DC. ¿Cómo me cambio eso? Soy delantero centro, huevón. Posición delantero centro. ¿O es atacante? Ahora sí, soy delantero centro. Soy delantero centro, ahora sí. Listo, avanzamos. Los amistosos me los paso por el forro de las huevas, muchachos. Los amistosos no me importan. Los amistosos no me importan. Tres puntos de habilidad más. ¿Ok? Narizizal va creciendo poco a poco. Tres puntos de habilidad. Y ahora sí, Marica, lo voy a utilizar en aceleración y un puntico más de tiro, huevón. Listo, ahora 77 de ritmo, 73 de tiro. 69 de regate. Ahora sí soy un tronco de mierda. Era ágil porque era MP. Ahora sí soy un tronco de mierda. Pero bueno, no pasa nada. Día de partido. Asimulo. Sinceramente, los partidos amistosos no me importan, huevón. No me importan. Bien. Con gol de Galeno. No sé quién es Galeno. Bueno, los amistosos no importan. Avanzamos. Local de liga, muchachos. Uy, tenemos próximo partido contra el Benfica. ¿Ok? El DT dice que está impresionado con mis actuaciones, que soy un monstruo y que va a ser titular en nuestro primer partido de liga. Uf. Vamos a entrenar. Ey, muchachos, recuerden. Yo no soy un experto de esta vuelta, así que si tienen sugerencias para este modo carrera de cómo puedo subir más fácil de nivel para mejorar más a Naristizábal, que quieren que sea el próximo equipo al que nos vayan a ahogar, dejen todo en los comentarios. Listo. Muchachos de los que estén viendo esto en YouTube. Que se haga la arenoplastia. Huevao. Uy, como soy de fuerte, gonorrea. ¿Acaso Naristizábal va a ser titular en el primer partido de liga? ¿Naristizábal? Ey, pero no soy tan gordo. Lo que soy es chetao. Mírame, mírame a espaldan, ve. Naristizábal, chicos. Convocado Naristizábal. Ahora sí, vamos a jogar. Vamos a jogar. Ay, sigo ando con Pepe. Es que mega kilos. Pobjetivos del partido. Realiza tres tiros a gol. No, pero esa honorada me pillé mucho, ja. Empezamos, señores. ¿Tú ya? ¿Mía? ¿Tú ya? Qué mierda de pase, huevón. Recuérdeme mejorar el pase más adelante. Poneme, 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 poneme. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Gonorrea, Gonorrea, acá y me mata. ¡Uy! ¡Uy! Nah, mi equipo está muy chetao, huevón. Mi equipo está muy chetao, nea. Mi equipo está demasiado chetao. Se vienen a jugar, huevón. Por Dios, están chetaísimos. Mira eso, bro, tiquitaca. Poneme, poneme. ¡Tuya! ¡Mía! ¡Tuya! Ah, soy una mierda. Es que va por la Champions con el Porto. No creo que ganemos la Champions con el Porto, nea, sinceramente. Dificultada, Mateo. Está en clase mundial. Pero bueno, si quieren, ahorita la subimos. Ustedes se chillan. ¿Tuya? La cagó esta perra ahí. Devuélvemela, devuélvemela ahí, devuélvemela. Yo soy muy malo para regatear, huevón. Ustedes miren lo que acabo de hacer. Qué lamentable, nea. Soy lamentable, nea. Soy muy gordo. Soy muy gordo. Me hubiera quedado MP. ¡Soy muy gordo! ¡Ay, me pesa la barriga, huevón! Lo bueno es que soy muy alto. Es lo único bueno. ¡Yo meto al centro, papi! ¡Métase, métase! No, qué bueno, rea el centro. Pero bueno, sube buena, sube buena la intención. La intención es lo que cuenta. MVP, mega verga, panzón. Qué putas. Bien. Uy, papi. Uy, papi. Me rebotó un ladrillo. Me rebotó un bulto de arena, huevón. Bien. Pegá. No. ¡Ay! Hubiera sido mejor, hubiera sido mejor, hubiera sido mejor. Atrás. Buena, 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 buena. Ese man que hizo, ese man que hizo, hermano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi, marica! Lo bueno de ser alto es que la ganó toda, huevón. ¡Ay! ¡Casi, marica, casi! ¡Ay! ¡Marica! ¡Ay! He estado tan cerca, muchachos. He estado tan cerca el gol. Ok, Tucán. ¡Qué buena, Tucán! ¡Dame al Tucán! ¡Tuya, papi! ¡Dame, papi, ame! ¡Papi, ame! ¡Dame, papi, ame! Insúltenme, me lo merezco. Insúltenme que me lo merezco, huevón. Dígame lo peor que le ocurra, huevón, que me lo merezco. Lo peor que le venga a la mente. Me lo merezco. ¡A no ser! ¡A no ser! ¡Que sea el borrugador del mundo, Donorrea! ¡Vamos! Gol del Tucanazo, papi. Ese es el sucesor de Falcao, papi. Ese es el sucesor de Falcao. Ese es el verdadero sucesor de Falcao. Este es, papi. Este es. ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está, Donorrea. Sí, como que todo el ensayo grita. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Miren por este gol! Papi, donde lo haga. ¡Ay! No, no, si lo hubiera hecho, marica, hubiera sido. ¡Marica, tengo 10 de valoración! ¡Nunca me hubiera tenido un 10 de valoración, huevón! ¡Tengo un 10 de valoración! Bueno, esperemos mantener el 10 mientras que acaba el partido. Que la meta al espacio, nea. ¡Métemela, métemela ahí! ¡Eso es! ¡A eso me refiero! ¡Uy, uy, uy! ¡La gano, chicos! ¡Uy, uy, uy! ¡La pierdo! ¡Uy, uy, uy! ¡Vuelve y la gano! ¡Uy, vuelve y la pierdo! ¡Uy, vuelve y la gano! ¡Tuya! ¡Mía! ¡No creo, no! ¡No! ¡No! ¡Me abro! ¡Me abro! ¡Me fui! ¡Me fui, mijo! ¡Me fui! ¡Me fui, papi! ¡Me fui! ¡A mí no me coges nadie, gonorrea! ¡A mí no me coges nadie! ¡No me coges nadie! Papi, llego a hacer eso y me gano un Puskas. Llego a hacer esa mierda y me gano... ¡Uy! Llego a hacer eso y me gano un Puskas, nea. Bueno, creo que mantuvimos el 10. Creo que mantuvimos el 10 todo el partido. Mucho sexo, marica. Pongan más 18. Es que es un equipo de mierda. Suele ser de los peores equipos de la Liga de Portugal. ¡Bien, muchachos! ¡Minal del partido! Mantuvimos el 10, muchachos. Mantuvimos el 10. ¡W, muchachos! ¡Nuestro debut en Liga! Otra vez más, jugador del partido. Vamos a ver qué me dice mi agente. Goles con estilo. Me hace falta meter goles con estilo. Regatas clavecitos ya. Partidos en los iniciales ya. Y partidos ganados ya. Bien, perfecto. Tenemos por acá esto completado. Actividades. ¿Saben qué? Sí necesito. Ir a derrochar plata. Y inscríbete en un curso motivacional. ¿Para qué? Si yo ya soy consciente que soy el Puskas. Compra camisa y corbatas. Deseas echar mano mejor. Para verme como el Puskas. Como lo que soy. Esto es un desempeñante de rendimiento. Date una palmadita en la espalda. Felicita a tus compañeros de equipo y sigue trabajando duro. Yo me voy a dar una palmadita en la espalda. Me lo merezco. Me lo merezco. Y leo un libro de una leyenda del club. Claro que sí, vamos a leer un libro sobre Radamel Falcao García. No puedo invertir todavía. Ya hice mis compras. Quedé pelado. Quedé con mil euros. Pero bueno, no pasa nada. Ok, vamos a la central. Vamos a avanzar en las fechas. Contra el Benfica. Contra el Benfica. Oh my God. Señores, ¿acaso puede ser esta nuestra primera derrota? Primero lo voy a mejorar al parcero. Lo voy a mejorar al físico. Lo voy a mejorar al estado físico. Lo voy a mejorar a la resistencia. Fuerza tiene mucha. Energía, fuerza. Lo voy a... No, energía. Lo voy a poner energía. Lo voy a poner más regate, huevón. Lo voy a poner control de balón. Lo voy a poner uno de agilidad. El ritmo. Lo voy a subir más. Y me queda uno para ponerle el tiro. Y en tiro lo voy a poner... Lo voy a poner más tiro largo. Listo. Ahora, 72 de media. 71 de regate. 78 de ritmo. 74 de tiro. Vamos bien. 71 de físico. Importante. Vamos muy bien. Ahora, día de partido, señores. Contra el Benfica. Tu ganazo de titular. Así que vamos a jugar. Estamos de titulares o de visitantes. No miré. Yo a la dificultad. Aquí vamos a verificar si la dificultad está bien o está mal. Porque el Benfica es el equipo más grande de la... Bueno, de los más grandes de la Liga de Portugal. Vamos a ver. Estamos de locales. Bien, me gusta. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo. Te voy a ver. Bien. Uy, qué pase, Dios mío. Qué fútbol champán. Fuera lugar, fuera lugar, fuera lugar, fuera lugar, fuera lugar, fuera lugar. Puta. ¡Honorrea! Uy, bótelo. Ya van a empezar. Ah, gas. ¡Dala ya! ¡Devolvérmela! Mierda. Nada, la despejaron, la despejaron ahí bien. ¡Dámela acá! ¡Tuya! ¡Mía! ¡Pego! ¡Mierda! ¡Mía! ¡Mierda! Y esa compota. ¡Gas! 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 ¡Mierda la bocha que tiene el porto ahora! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Avanza hacia el arco rival! ¡Se puede poner al frente! ¡Ah! Muchachos, acuérdeme jamás en mi día de volverla en global. Acuérdeme jamás en mi día de volverla en global, weón. Jamás. ¡Dámela! ¡Tuya! ¡San gritando, coño! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Están gritando, esporto! El que tiene hambre en pan, piensa, papi. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Qué mierda, weón! ¡No me hace una mierda! ¡Me voy solo! ¡Dale, Gordanger! ¡Dale, Gordanger! ¡Dale, Gordanger! Muchachos, no está haciendo mi partido, sinceramente. No está haciendo mi partido, sinceramente. A no ser... ¡Ah! ¡Mi equipo es una mierda! ¡Dame! ¡Tuya! ¡Dame! ¡Mío! ¡Qué haces, pedazo de mierda! ¡Qué hace! ¡Me gusta, João Mario! ¡Malísimo! ¡Artur Cabral! Ok, jugando contra el Barcelona de Pep Guardiola, ¿o qué? ¡Número mal pitado! Es que el soplatuzzi del gol. El soplatuzzi del gol. Si lo metiera como al carro, a los postes le iría bien. ¡Ah! Ahí se prepara el contraatacos y opciones. Los toman mal parados. En este los van a castigar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Muchachos, veo duro el partido. Está duro. Está muy duro. Puede darse el lujo de la fecha a ser jugador como este. ¿Vale? No, pero es que mi equipo es una mierda, Nea. Los dos equipos están haciendo unos pases de mierda. ¡Oyos bots! ¡Dámela! No veo hueco, muchachos. No veo hueco cantar fumeteo. ¿Será que me va a tocar gastar fumeteo? ¿Será que me va a tocar poner fumeteo, Nea? Fuera de lugar. ¡Ah! Solo tiene a uno para vencer. ¡Lo tiene! ¡No me pasa por el fondo! ¡Se viene corta! ¡Para intentar! ¡Ay, Dios mío! ¡I think! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No fui yo, pero me importa un culo! ¡No fui yo, pero no me importa! ¡No fui yo, pero no me importa! ¡Y acá van! ¡Abajo por uno, con esperanzas a uno! ¡Que no nos empaten, por favor! ¡Por favor! Pegó en el palo, me cagué. Pegó en el palo, me acabo de cagar fuerte. ¡No, marica! ¡Lo corro una mierda! ¡Es que gordo! ¡Gritan gordo! ¡Mal parido! ¡Gordo! ¡Se arman para tratar de empatarlo! ¡Mamaguevos! ¡Y ganamos, señores! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, tucanazo! ¡Vamos! Segunda victoria en liga por la mínima, pero victoria es victoria, papi. Victoria es victoria. ¿Otra vez? ¿Qué? Jugador del partido. ¡Si no hice un culo! ¡Sineralmente no hice un culo! ¿Por qué hoy jugador del partido? ¡Señores! ¡Hasta aquí el primer capítulo del tucanazo del gol! ¡Pregunta! Para los que llegaron al final del video. ¿Quieren que en los capítulos del tucanazo del gol los siga subiendo al canal principal o los paso a subir al secundario? Me dejan la respuesta en los comentarios. Y nada más que decirles, el Pelícano se despide. ¡Los quiero mucho! ¡Gracias!